Oiga, respecto a esta teoría de que el famoso hackeo que sufrieron algunas páginas informativas en las cuales, el cual fue usado para colgar algunas notas que denostaban a Alfonso Martínez y la administración que encabeza, bueno, por ahí se está diciendo, se está viendo, se está sospechando que esto pudo ser fuego amigo, que pudo ser una vacuna, que pudo ser una situación provocada desde el mismo equipo del alcalde para prevenir cualquier otra situación. Alfonso Martínez dice que no a todo esto, dice que él no necesita de ninguna estratagema para lograr espacios en los medios de comunicación, pero acepta que al final este escandalito sí le sirvió. Primero, yo tengo muchos temas para estar con ustedes en los medios de comunicación y temas que tienen que ver con trabajo. Hay algunos que quieren salir y para hacerlo pues tienen que denostrar el trabajo de los demás porque ellos no tienen trabajo que mostrar. No, no es publicidad. Sí se equivocaron y esto se les revirtió, causando una mayor exposición en un tema distinto a los cotidianos. Pero eso no solo fui yo agraviado, también fueron agraviados los medios de comunicación, reporteros y pues la ciudadanía porque le están mintiendo.